Dale una segunda oportunidad a tus muebles de terraza, mira este vídeo porque yo te voy a ayudar Mira que fácil es hacerle la funda a los cojines, simplemente colocamos la tela del revés Sí, sí, esta de circulitos es el revés de esta tela, la buena es la que tienen los papagayos y las hojas Y este es el truco más importante, hay que ceñirlo completamente como si fuese un paquetito de regalo Yo utilizo la tiza, además de los alfileres, para darles la forma Pero la clave es esa, que quede todo sujetito, ves como coloco aquí los alfileres al borde para después coserlos Y así por toda la funda Como os digo, yo también lo marco con la tiza para que me sea más sencillo después con la máquina de coser Pero bueno, no sería necesario con esto, incluso si es más de tu estilo podrías hilvanarlo Pero bueno, no es importante esto, lo importante es que entendáis que tiene que ser como un paquetito Ahora, en lo que sería la tapa, hacemos exactamente lo mismo Le marcamos las dobleces, los dobladillos, a los que posteriormente coseremos el velcro Con esta tapita vamos a hacer lo mismo, que es el borde que se va a mover para poder meter los cojines Le marcamos el dobladillo y nos lo llevamos todo a la máquina de coser Oye, ya lo has guardado, porque me está costando mucho hacer esto así express O sea, que espero que lo guardes Cosemos el velcro en los bordes y ya tenemos nuestras fundas listas Anímate a hacerlo, que es súper fácil, la segunda sale mejor que la primera Muchos ánimos